Cada tida está llamando mi nombre Me siento tan amado por ti Me encuentro en tu voz Tu amor por mí está de sorprender Me siento tan amado por ti Y es tan bello saber Y que tengo un lugar en sus mesas No hay nada mejor Me siento nuestra comunión Me amaste primero Mi después es adorar Tu amor Tu amor Tu amor nunca falla Y es tan bello saber Y que tengo un lugar No hay nada mejor Y que tengo un lugar Y que tengo un lugar Y que tengo un lugar Me amaste primero Mi después es adorar Y que tengo un lugar 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 Bésame Con besos de tu otro Quiero estar Sentado en tu regazo Quiero adorar Que estés escuchando Que disfrutes Que disfrutes Que disfrutes La adoración Bésame Con besos de tu boca Quiero estar Sentado en tu regazo Te quiero adorar Que estés escuchando Que disfrutes 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 Dígale antes de yo hablar Quiero escuchar Que antes de yo hablar Quiero escuchar Antes de caminar Delante de mí Cada momento Yo confiaré Y tu palabra Será mi seguridad Antes de yo hablar Quiero escuchar Antes de caminar Yo entrego Le doy yo A tu espéu Sin ti Dios señal Purifica mi alma A su voluntad Y todo lo que soy Te lo entregó Me llamo Me llamo A tu espéu A tu espéu Sin ti Dios señal A tu espéu Dile un aplauso al Señor O A tu espéu O A tu espéu A tu espéu Gracias por ver el video.